Oficialmente se conocía ese dato y extraoficialmente se conocía de ese dato. Ya una vez culminada la gestión, aparecía una cifra algo diferente a lo mismo, pero para ahondar sobre el asunto del incremento salarial 2021, muy esperado incremento salarial, especialmente por el sector Fabril de la Central Obrera Boliviana, vamos a darle la bienvenida al presidente de la Cámara Departamental de Industria. Está con nosotros el licenciado Pablo Camacho, a quien le doy la bienvenida. El primer saludo, presidente, gracias por estar con nosotros en Levántate Bolivia. La primera consulta y voy a compartir con usted en todo caso a tiempo de saludarlo el comunicado oficial que emergía del Ministerio de Economía y Finanzas y se lo conocía anoche. Así que antes de conocer su palabra, presidente Camacho, doy lectura precisamente a este informe que se conocía ayer. Pues a lo siguiente, el Ministerio de Economía planteó un incremento del 0.67% al salario mínimo nacional. Luego de un proceso de negociación con los dirigentes de la COP, se ofreció un incremento únicamente al salario mínimo nacional, acorde al índice de inflación anual que se registró el año 2020, diciembre. El Ministerio de Economía y Finanzas planteó hoy un incremento únicamente al salario mínimo de ese nuevo monto. 0.67% para la gestión 2021. El objetivo es reponer el poder adquisitivo de la clase trabajadora que recibe el mínimo nacional, además de garantizar la estabilidad laboral. Es un comunicado bastante extenso, pero que lo vamos a abordar a continuación con nuestro invitado. Nuevamente los saludo, presidente Camacho, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina usted? 0.67% es el único incremento que se ofrece para esta gestión. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Martín. Un saludo a Levántate Bolivia y a todos los televidentes. Efectivamente, ayer hemos conocido de manera extraoficial que se habría acercado al gobierno y la COP a un monto que sería algo más racional bajo la difícil coyuntura que nos ha tocado vivir bajo la pandemia del COVID que ha afectado seriamente a nuestra economía. El mundo ha sido afectado. Hemos perdido 400.000 empleos en Bolivia, de los cuales 70.000 corresponden al sector industrial y 20.000 de estos empleos corresponden al empleo de paseños. Entonces, hablar de un incremento bajo estas condiciones era irracional y en contraruta. Entonces, para la industria es muy complicado en este momento hablar de incrementos, pero en todo caso estaríamos hablando de una reposición de la inflación que es algo más racional que el 5% u otros porcentajes que se estuviesen manejando. Habíamos advertido también que cada punto porcentual representaría la pérdida de 10.000 empleos a nivel nacional. Entonces, son cifras que nos tienen que alertar el mundo. Bolivia, bueno, economías vecinas están trabajando para rescatar, ayudar a sus industrias. No se olviden que bajo la pandemia del COVID no hemos recibido ningún tipo de apoyo, no hemos tenido condonaciones tributarias ni ningún otro beneficio. Vemos con expectativas también las palabras del presidente de la Cámara de Senadores, Enrónico Rodríguez, que habría mostrado predisposición de reunirse con los empresarios, reunirse con los industriales, tal cual la Confederación de Empresarios Privados mandó cartas en el debido momento para solicitar poder conversar con el gobierno. El licenciado Gamacho, en palabras textuales del ministro de Economía, que precisamente ayer hacía la presentación de esta propuesta, rumbo al primero de mayo, que estamos a cinco días ya de celebrarlo y donde habitualmente se habla, en el Día del Trabajador, de un incremento salarial, en palabras textuales dijo que un incremento porcentual en el salario básico generaría una consecuencia en la economía. Si acaso dispone un mayor incremento salarial, generaría un descalabro en la economía del país. Advertencia que ya, de hecho, el sector industrial en nuestro país ya lo había manifestado antes de incrementarse mucho más. Eso era la debacle económicamente hablando. ¿Ustedes sostienen esto? Totalmente de acuerdo. Tenemos coincidencia con el gobierno de que un incremento salarial sería una debacle y terminaría de asfixiar a nuestras industrias. Habíamos advertido y venimos dando una permanente batalla a lo que es la segunda pandemia que está afectando a nuestra economía, que es el contrabando. Los países vecinos han devaluado sus monedas y hoy en día, ya lo he mencionado, tenemos de libre de contrabando a nuestros domicilios. Entonces, la primera pandemia, el COVID. Segunda pandemia, en el caso de Bolivia, concretamente, el contrabando. En La Paz estamos recibiendo un producto argentino, un producto brasileño. Está acabando con distintas industrias farmacéuticas, alimentos, vitivinícolas, en el caso de Carija. Entonces, es el momento de que todos trabajemos de manera conjunta. Si bien nuestro país, y esto tenemos que ser claros, va a tener una tasa de recuperación, ojo, acá son conceptos distintos. Estamos hablando de recuperación y no de crecimiento. El PIB nacional ha disminuido un 10%. Estuvimos, perdón, en el 2019 en el orden de los 40 mil millones de dólares. Hoy en día, en el 2020 hemos cerrado por los 37 mil millones. Entonces, cualquier incremento va a ser una recuperación. Recién estimamos que el 2023 o 2024 tendríamos un crecimiento por encima del 2019. Por lo pronto, solo hablamos de recuperación de nuestra economía. Vale decir, licenciado Camacho, ya de hecho podría ser muy temprana la consulta, pero según esos datos que maneja la industria nuestra, la cual usted preside como Cámara Departamental, ni siquiera podemos hablar de un segundo aguinaldo, de un doble aguinaldo. Pero tampoco este 2021. Correcto, porque como indicaba, no hablamos de un crecimiento. Bolivia está por debajo de lo registrado en el PIB del 2019. El mundo está por debajo del recurso interno bruto que registraba cada país. Entonces, vemos con expectativa la recuperación. Pero eso no es un crecimiento. Cuando estemos por encima del 2019, del PIB del 2019, recién podemos hablar de un crecimiento de nuestro PIB, de un crecimiento de nuestra economía. Por lo pronto, trabajemos todos en salvar a las industrias, a los empleos, y trabajemos con el gobierno en el tema de sustitución de importaciones. Usted como presidente de la Cámara Departamental de Industria, dentro de la misma Cámara, hay rubros que han sido más duramente golpeados en este tiempo. ¿Han establecido cuál es ese sector? Tenemos varios sectores. Nuevamente, tenemos el sector de alimentos, el sector de farmacias, el sector de muebles. En realidad, casi todos los sectores han sido golpeados. Quiero recordar que el 80% durante la pandemia rígida, 60 días, dejaron de producir. Durante la cuarentena flexible, el 80% también de nuestras industrias estuvo produciendo por debajo de su capacidad instalada. Entonces, no es el mejor escenario, repito, para poder hablar de un incremento salarial. Usted nos da una cifra que es preocupante. 400 mil empleos que se han perdido en este tiempo, y podría, con datos no mejorando, ser de 10 mil diariamente. Entonces, son cifras grandes. Cada día se cierran más empresas de las cuales se abren, entre pequeñas y medianas, ¿cierto? Correcto, hemos hablado de que durante la pandemia se han cerrado 15 empresas en Bolivia. En el sector industrial hemos perdido casi una empresa, 1.1, casi una empresa, una industria diaria. Y en La Paz hemos perdido, se ha ido cerrando una industria cada tres días. Entonces, son cifras que nos tienen que preocupar. Y estos son datos del IME, son datos públicos, no son datos de elaboración propia de los empresarios privados. Tenemos esa información del IME, es pública. Lo único que la estamos interpretando y la estamos transmitiendo, y estamos alertando que un incremento no llevaría a ninguna reactivación. Aquí les comento otro dato que preocupa, y era la pregunta anterior. En el tema, por ejemplo, de lácteos, que está siendo muy golpeada por el contrabando, el IME tiene 3.000 toneladas de leche en polvo acumulada sin poder vender. Han dejado de recolectar los días domingo 30.000 litros. ¿Por qué? Porque la leche láctea, la leche líquida, perdón, no se está comercializando, no se está vendiendo. Ha bajado la demanda. ¿Por qué? Dos razones. Hemos cambiado nuestros hábitos, hay mucho desempleo, y el contrabando está invadiendo en los mercados, las tiendas de barrio, y nuevamente tenemos el famoso delivery de contrabando a nuestros domicilios. Entras a Marketplace, cualquiera de las redes, incluso los WhatsApp que tenemos en nuestros, en nuestros y demás, ya tenemos una oferta gigantesca de productos de contrabando. Entonces, este es el momento que tenemos que comenzar a hablar del hecho en Bolivia. Tenemos que trabajar todos de manera conjunta. Es el momento en el que tenemos que concientizar al boliviano de consumir lo nuestro, del hecho en Bolivia y del empleo a los nuestros. En la medida que consumamos el producto hecho en Bolivia, vamos a poder hablar de una reactivación, podemos hablar de una recuperación, y en su momento hablaremos de un crecimiento. El día de ayer hemos tenido un acto interesante en el que se lanzó un video del hecho en Bolivia, y con la participación, además, de dos cámaras de industria, que son la de Cochabamba, la ICAM, y la Cámara de Industria de Santa Cruz. Entonces, los empresarios estamos haciendo todos los esfuerzos para poder también reactivar nuestra economía. Vale decir, licenciado Camacho, que esto es un círculo concatenado. La gente que compra, el productor, el Estado, la industria, que todos tenemos que coadyuvar para que mejore la situación. Claro, mejoren algo el bolsillo de la ciudadana a ciudadano con este incremento salarial, pero no es sustancial, lo pensarán quienes reciben el sueldo en comparación a lo que tienen que gastar. Pero el tema del contrabando es algo que finalmente tendría que haber encontrado esa cadena totalmente solida. Habrá que esperar. Lo cierto es que la Cámara Departamental de Industria acepta y ve con buenos ojos, por lo menos, este anuncio de incremento del 0.67%, ¿verdad? Como industriales, nosotros no estamos de acuerdo, reitero, no estamos de acuerdo con ningún incremento salarial. Nos preocupa porque esto compromete recursos. Hemos tenido una asfixia financiera durante el COVID. No hemos podido acceder a créditos, no hemos podido acceder a ningún tratamiento tributario que nos ayude a sobrellevar la primera pandemia. Entonces, reitero, como industria, como Cámara de Industria de La Paz, no estamos de acuerdo con ningún incremento salarial. La inflación ha sido, apenas ha llegado al 0.67%. Entonces, es muy difícil bajo estas condiciones, bajo las cifras que he mencionado a Martín, hablar de un incremento salarial. Perfecto. Esa es la posición, entonces, de los industriales en nuestro país. Licenciado Camacho, muchísimas gracias por el tiempo y la explicación para con Levántate Bolivia. Martín, muchas gracias. Y muchas gracias a Levántate Bolivia. Gracias por la corte de la invitación.